...va a comenzar en Madrid el acto central de esta jornada festiva y también reivindicativa. Es la manifestación que va a comenzar justo en Atocha y que va a terminar en la Plaza de España. Allí está Sonia Gómez. Todo preparado para una manifestación, Silvia, que se prevé que sea multitudinaria. Partirá, como dices, a las 5 de la tarde de Atocha, subirá por el Paseo del Prado y entrará por Gran Vía para finalizar aquí, en esta Plaza de España, donde se leerá el manifiesto. Para que todo transcurra con normalidad, se ha preparado un amplio despliegue de seguridad y también hay previstos numerosos cortes de tráfico. Así que desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda utilizar mejor el transporte público. Sin duda, este año, este 8 de marzo, está marcado por la crisis del coronavirus, aunque desde el Ministerio de Sanidad han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Han dicho que no es necesario suspender las manifestaciones, aunque sí piden a las personas con síntomas no acudir a esas movilizaciones. Aquí en Madrid, en menos de tres horas, comenzará esa manifestación para pedir igualdad real entre hombres y mujeres. Y para contarles al detalle todo lo que ocurra, en Telemadrid se han previsto numerosos avances informativos y un programa especial que empezará a las 7 y media de la tarde. Gracias.